señores y de forma sorpresiva insólito esto es totalmente inesperado Eric Adams el alcalde de New York foco de una investigación del FBI que lleva ya meses esta investigación explotó y es el tema de la tema de Estados Unidos y no es para menos porque esto nos llega a escasos meses yo diría que escasos días de las elecciones norteamericanas y al momento de la filmación de este comentario no ha salido el acostumbrado informe del FBI que se acostumbra o que se estila cuando se hacen estas investigaciones acusaciones informaciones que se filtran que luego se cuelga el estudio y es importante resaltar esto por las tantas cosas que se están diciendo en las redes y en medios informativos convencionales en donde incluso se habla de una especie de colusión con Turquía pero yo me voy en lo que la hacha va y viene directamente al tema de poder ver nada más y nada menos que a Joe Biden que ya casi no tiene vela en el entierro en el juego de poder norteamericano y ver a su vez a la propia Kamala Harris exhortando a las autoridades como quien dice colgándole o dándole o brindándole en cabeza de perdón en bandeja de plata la cabeza de Eric Adams nos lleva al menos a la inequívoca conclusión de que este es un tema inevitable por más chácharas que hablen los abogados del propio Eric Adams pues al decir que hicieron un aparataje que fueron a la residencia de él a buscar un pendejo teléfono cuando con gusto ellos pudiesen darle el bendito teléfono sin ningún problema todo esa esa perorata de los abogados de Eric Adams aquí estamos ante un cambio de giro brusco en el escenario de poder de cara al 5 de noviembre y esto se plantea a las claras por lo siguiente señores para nadie es un secreto que las principales agencias de seguridad norteamericanas entre ellas el FBI están cooptadas por el partido demócrata y ver entonces a esas mismas agencias cooptadas por el partido demócrata pues dándole un duro golpe a una figura no un demócrata duro pero amén a una figura del partido demócrata pone de manifiesto que era un tema insalvable y que lo mejor que se podía hacer era correr delante antes que fuese el partido republicano el que explotase o le sacase capital político a ese tema ya sabremos inmediatamente se cuelgue la acusación oficial del FBI qué es exactamente lo que hay detrás de esto pero no teníamos que esperar para reflexionar en cuanto al aspecto político de esto es un golpe sin dudas a las pretensiones de Kamala Harris por eso ella misma no dudó en dar un paso adelante así como se quiere desvincular a Kamala Harris de Joe Biden y esto último es sumamente sustancioso y revelador porque a su vez deja el descubierto qué tan buen gobierno fue el de Joe Biden parece que no fue tan buen gobierno porque de haber sido un buen gobierno nada más fácil para Kamala Harris que simplemente montarse en todo eso y la comunicación política la publicidad el marketing de su campaña hacerlo en base a la obra de gobierno que ella hizo junto a Joe Biden pero queda claro que no queda claro que no es así y por eso el intento cuasi desesperado de desmarcarla totalmente de Joe Biden pero es ahora esa misma Kamala y Joe Biden por el otro lado los que están dejando entrever que lo que pasó allí con Eric Adams el alcalde de New York no tiene absolutamente nada que ver con el partido demócrata ahora bien extendiendo esto ya al ámbito geopolítico es también un muy mal mensaje para el resto de las naciones que auguran la caída de Estados Unidos porque en términos si se quiere arquetípicos en términos iconográficos en términos de emblema en términos semióticos estamos hablando de la gran manzana estamos hablando de New York estamos hablando del principal mercado artístico del mundo dicen que ya lo es China no sé pero bueno el que lo hace en New York lo hace en cualquier otro lugar del planeta decía Frank Sinatra entonces en New York tenemos un escándalo en donde se plantea que se está acusando a un alcalde de ser incluso un doble agente que estaría trabajando con un gobierno extranjero que en estos días no tienen para nada buenas relaciones con Estados Unidos de Norteamérica una locura eso resulta ser una locura que cuando se descifra el significado en el juego de poder deja muy mal parado a Estados Unidos de Norteamérica aquellos que tienen la esperanza en que Kamala Harris llega a ser presidente de Estados Unidos y no es que no lo logre pero que no pretendan tapar el sol con un dedo eso le va a hacer daño al partido demócrata y ahora quizás la parte más interesante de este comentario de este análisis es el propio perfil de Eric Adams y por qué hizo lo que hizo suponiendo que en efecto se le descubra y se le compruebe que estaba en complicidad con un gobierno extranjero desafecto a los intereses norteamericanos bueno hay un punto aquí siempre cuando se da la caída cuando se da la decadencia siempre aparecerán unos cuantos que van a saltar del barco o del bote pero en aras de caer en una embarcación presumiblemente más segura lo que hacen precisamente es propiciar ese viraje puede ser eso y puede ser que la traición como tal se sustente en eso o también simplemente puede ser un tema que viene de lejos no sería la primera vez y ya esto aquí voy muy a oscuras aquí voy muy a tiendas no sería la primera vez que se logra confeccionar una identidad y colocar a una persona x en un cargo de poder en otro país no sería la primera vez que tenemos esto eso en caso de que finalmente se confirme lo peor para que como se dice por ahí a usted lo agarren confesado y no se sorprenda de gratis hay diversas incluso la unión soviética lo hizo mucho en los gobiernos de franklin de lanos rusberg y en los de harry truman no casualmente y también eisenhower los doble agentes la usurpación de identidad estaba a la orden del día por parte de la extinta unión soviética así que eric adams ese tema sacude a eeuu y también al resto del globo terráqueo vamos a darle seguimiento muy de cerca a esto mientras tanto suscríbanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo farmacia medicare gbc está abierta del lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medicare gbc la de nosotros los dominicanos vamos a conversar de turismo y de república dominicana lo que queda de bueno en este país y algunas cosas que quizás están ocurriendo y de las cuales no nos estamos dando cuenta que pudieran afectar nuestro paisaje con sabrina gómez brugal brugal es que sabrina fuerte la gómez si dale habla de turismo básicamente y de cómo la migración haitiana puede afectar al turismo mucho de problemas yo soy los placeres de la vida ok no me quiero involucrar con con temas así ya yo ahí se lo dejo a está bien voy voy estamos otra vez ok eh runtón vamos a aligerar la carga acá en políticamente correcto y vamos a conversar un poquito de turismo y lo placenteramente ligero en república dominicana con sabrina brugal una tranquilo tiene que se te concentró gómez date un shot de ron brugal ya voy estoy ahí está grabando verdad ok ok vamos a eligerar un poco las cosas acá en políticamente correcto con sabrina brugal que se conoce de cabo a rabo república dominicana tiene 35 años ya manejando el tema del turismo interno y de esas cosas que lamentablemente muchos no conocemos de nuestro país sabrina en ese periplo de más de tres décadas recorriendo república dominicana a mente que has estado fuera pero república dominicana cuál es ese destino que tú sientes que ningún dominicano debería dejar de conocer y visitar antes de dejar este mundo hola gracias de verdad por invitarme me encanta el estudio y sobre todo el equipo la armonía que se trabaja aquí y qué te puedo decir en esa trayectoria de 35 años para mí ha sido como te digo mi pasión primero porque empecé representando el país viajando a los concursos mis mundos en londres luego mismas pero tú eres tú eras participante y todo eso sí yo yo salí para mi segundo yo concursé en mi república americana primero mi época empecé de modelo luego participé en los concursos donde salí mis república mexicana para londres en el 79 luego mis majas en el 81 y luego que te digo estudié en miami en fort lord en mercadeo inglés y luego cuando regresé al país empecé la directa era directora de relaciones públicas en los hoteles santo domingo hispaniola y para mí ese trabajo fue que me motivó al yo tener contacto con la prensa y el turista de que aquí no existía un programa de turismo entonces en aquella época te estoy hablando de hace 35 años empezó Iván y Sabrina de fin de semana que era con el señor Iván Ramírez que yo hacía tres años trabajando el hecho que yo vi que aquí hacía falta o sea en ese entonces eran tres hoteles casi Montemar de Cameron qué sé yo del pino y a nosotros yo le dije un día como él estaba en antena latina trabajando Raintel imagínate Raintel en esa época ya tú sabes que era un boom yo le dije mira yo soy la parte fuerte de las relaciones públicas y tú era entonces televisión porque yo no sabía de edición no sabía nada de eso y ahí le dije vamos a hacer un programa y yo Sabrina pero tú estás loca porque yo siempre lo digo en todos los programas hoy en día cualquiera hace un programa de televisión pero cuando yo arranqué era dificilísimo porque era el grupo de verdad de la gente dura un Freddy un Jackie una Socorro o sea no te dejaban entrar casi en televisión y gracias al señor Florentino y el señor Gómez Díaz me abrieron las puertas en ese entonces y ahí empezó el juego de ser Iván y Sabrina cuando yo me casé ahí entonces arranqué Sabrina en fin de semana donde como tú dices he visto crecer mi República Dominicana de paso a paso o sea detuve del crecimiento que ha tenido yo me quedo impresionada primero cuando representé el país yo decía República Dominicana nadie sabía dónde estaba República Dominicana en Inglaterra en Londres y yo tenía que decir en ese entonces Haití para que te reconocieran o sea que ahora yo digo Punta Cana, República Dominicana, Puerto Plata o sea ya nosotros somos un destino importante y como hemos crecido yo me siento orgullosa porque lo he visto como se dice como los bebés lo bonito es gatear, caminar y correr ¿Tuviste el desarrollo y la caída del polo turístico de Puerto Plata? Claro porque en ese entonces era lo que te digo o sea de los hoteles y yo mis raíces también en Puerto Plata por mi padre Brugale o sea y yo soy de San Francisco de Macorí pero yo vi el crecimiento el boom que tuvo Puerto Plata cuando arrancó luego el decaimiento y ahora tuve hace dos semanas y oye tuve que sacar dos programas de tan lindo el movimiento tuvimos en la terminal de crucero Taíno que está impresionante en sus calles estaba también el Fashion Week que se celebraba con grandes diseñadores dominicanos que estuve en el Country Club visitando pintoras o sea fue un paseo que me quedé de verdad encantada de Puerto Plata como está pero ¿qué tú sientes que propició digamos que el desarrollo turístico se mudara a otras partes aunque te cuento que hay un proyecto para volver a levantar Puerto Plata de un influyente empresario dominicano? Sí, yo lo que veo es que Puerto Plata señores yo sé que se va a poner como tú dijiste hubo un se cayó pero en realidad donde empezó el turismo aquí fue Puerto Plata uno de los lugares que era el más fuerte en esa época y de verdad que como te digo el boom de los cruceros es algo que también le ha dado mucho movimiento creo que también los puertoplataños como se mantiene la familia es como un toque diferente a Punta Cana que Punta Cana ahora mismo es como se dice ahora que se ve que Punta Cana ya es que los establecimientos que la parte inmobiliaria que los bancos pero en realidad cuando Punta Cana empezó eran para tú llegar era dificilísimo es que las avenidas para tú llegar o sea, era un trayecto que no había en las carreteras que hoy tenemos, el privilegio o sea, que por eso yo te digo que he visto el crecimiento paso a paso En Santiago, por ejemplo que digamos que Puerto Plata está inmediatamente después pero podemos decir que a Mende en Santiago tenemos algunas estructuras que se pueden explotar a nivel de turismo Claro que sí, porque como te digo primero, si el que visita Santiago yo creo que ha dado un giro como el segundo pueblo más importante de aquí de República Dominicana y la parte histórica, como se dice, la familia también que es igual como Puerto Plata que se siente que hay familia que el crecimiento que ha tenido ahora está creciendo más en lo que es la hotelería el turista que visita Santiago o sea, hay un... yo digo que Santiago tiene la playa de Puerto Plata a media hora es algo que yo lo veo en una posición futura muy positiva ¿Qué tipo de turismo tú sientes que puede explotar República Dominicana? que ahora mismo no estamos sacando provecho de eso Yo creo que en realidad nosotros estamos abiertos mira, hoy recibimos que han llegado más 8 millones más de turistas o sea, nosotros somos un boom ahora mismo yo creo que de moda a nivel mundial estamos en uno de los lugares preferenciales a nivel mundial en realidad yo considero, comparando la época que te dije que no conocían República Dominicana y comparándolo ahora oye, yo me quedo impresionado me quedo de verdad en shock como tú sabrás acá hay mucha gente que viene a hacerse cirugías claro hay mucha gente que viene a trabajarse el tema dental también claro, porque sale más económico y la parte de salud es muy importante hay hoteles ecológicos hay ya centros que son básicamente para luego de hacerse una cirugía el turista se quede ya dos semanas, un mes dependiendo oye, la que empiezan a hacerse cirugías es como que le da, yo no sé qué es lo que le da pero quieren seguir ese ritmo porque es adictivo es adictivo mira por ejemplo este fin de semana que tuvimos con las influences de Fitnex ella, una de ellas luce perfecta y cuando fui al baño me dice no me voy a hacer otra pero tú estás precioso o sea, así no me voy a hacer una en el estómago yo me quedé impresionada porque de verdad que es lo que tú dices, da seguidilla ciertamente a nivel, si se quiere, de gobierno ¿cómo tú sientes que ha ido el acompañamiento no tanto de este sino en los anteriores de cara al desarrollo del turismo? bueno, como te digo yo lo he visto todos los ministros de verdad en mi trayectoria de 35 años me han dado el apoyo también fui reconocida por Francisco Javier en mis 20 años como la embajadora de la República Dominicana y del Mundo donde asistí a todas las ferias internacionales casi cuatro al año Fitur y TV de Berlín Londres o sea, en realidad fue un movimiento total pero yo creo que cada ministro ha hecho su trabajo porque David Collado hay que felicitarlo le ha inyectado juventud le ha inyectado como uno de los ministros que más trabaja aquí en la República Dominicana y de verdad he recibido el apoyo de todos vamos a ver y en cuanto al al tipo si se quiere étnico de turista aquí se ha dicho que por ejemplo en Punta Cana tenemos muchos rusos tenemos ucranianos obviamente norteamericanos los afroamericanos ¿cuál tú sientes que es el tipo de perfil étnico como que engancha más con República Dominicana? todos yo creo que todo porque antes se destacaba que la playa solamente la playa pero nosotros somos más que playa nosotros somos como te digo solamente conocer a un dominicano ¿eh? ¿qué significa el dominicano? de que tú llegas la sonrisa la amabilidad la forma de hablar como hablamos nosotros ¿cómo tú estás? ¿qué hay? ¿cómo se siente? o sea le hace sentir al turista que visita nuestro país como en confianza porque hay lugares donde yo he ido que tú te montas un taxi y son un poco arrogantes son personas que no como que te tratan así y yo creo que en eso nosotros somos diferentes República Dominicana le abre la puerta al turista y creo que eso es parte importantísima en el crecimiento que hemos tenido nosotros dices que hay otros anfitriones en otros países que son arrogantes de cara al turista tú sabes que sí o sea por ejemplo París en una época Francia nos trataba un poco y si tú no hablabas francés te hablaban un poco fuerte ya ellos están más abiertos el mismo español quizás a veces trataba a uno porque recibían turistas como te digo eran dueños del mundo y nosotros como te digo hacer isla no hemos ganado ese puesto nosotros somos República Dominicana de verdad esa sonrisa no tiene precio una pregunta a modo de colofón tú estarías de acuerdo con esta propuesta que se ha hecho de que el turismo dominicano abra el espectro porque se habla de playas de ecología turismo de salud sí golf sí también turismo de aventura pero se ha planteado hacer un circuito de turismo que sea básicamente para con las medidas del lugar hacer un circuito de turismo si se quiere urbano en el cual el turista conozca al dominicano de a pie donde vive el hijo de machepa el ecosistema de la gleba es decir darle un baño de pueblo al turista lo que hizo recientemente Luisito Comunica cuando visitó el país Luisito Comunica quizás fue a un hotel pero realmente su periplo visual fue en los barrios o sea Luisito Comunica el más importante youtuber latino se dio un baño del pueblo entonces previo a él hay quienes han planteado la necesidad de que República Dominicana se abra y plantee esta experiencia como un nuevo tipo de turismo yo lo veo interesantísimo porque de verdad yo creo que el turista que viene y no visita está cambiando un poco porque muchos de ellos llegaban al hotel y se quedaban en el hotel entonces creo que el turista ahora busca por eso va a sale del hotel se va en realidad a conocer los pueblos para coger la esencia de lo que se siente por ejemplo con el dominicano que comerse una comidita típica diferente que no sea en un restaurante de lujo sino como saborear en realidad lo nuestro creo que sí que le veo muchas posibilidades y mucha gente yo creo que en el mundo existe todo hay personas que les gusta todo incluido hay otras personas que lo que buscan es ese tipo de viaje que tú aparte de tú conocer el hotel las atracciones de que te digo de todo de parques de museos que conozcan la esencia de nosotros es muy importante creo que es una parte que no hace falta para cerrar un lugar que todo dominicano debería visitar en su país que te puedo decir a mí no me hagan esa pregunta porque yo digo cada rincón de nosotros es hermoso o sea yo vivo viajando y yo te puedo decir que tú me dices que te gusta más es que yo le saco a todo por ejemplo la terrena me encantan los rústicos la parte como te digo que tú no tienes que estar así tan fabulosa Punta Cana es el más fuerte de nosotros pero Bahía de las Águilas todavía así que tú sientes todavía la parte virgen meterte por ejemplo ahora en Pedernales Jarabacoa porque lo tenemos todo el frío calor playa yo me siento de verdad de verdad creo que elegí la profesión que yo amo porque yo siento amor pasión por mi República Dominicana y al verlo como te dije gatear caminar y correr paso a paso en mi trayectoria de 35 años me siento feliz como ha crecido República Dominicana 35 40 45 50 que no no digo yo yo creo que 35 y quizás no sé bueno gracias Sabrina Brugal por estar acá en Impolíticamente Correcto compartiendo tu experiencia conociendo nuestro país República Dominicana a ustedes gracias por llegar a la parte final de esta conversación suscribanse activen la campana comenten compártanle like en pie hasta el próximo Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 audiovisual Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.